Papo, papo, no te pierdas el nuevo capítulo de Skibit Toilet Papo, aquí estoy en tu casa, el Skibit Toilet Corre, corre, déjate de tonterías, déjate de tonterías Vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo A ver, déjate de aquí la puerta Hola, mira, qué guapo tu pantalla, no, y todos están... Espérate, espérate y saluda, saluda primero a Skibit, que lo pisas, que lo pisas El enano ese Te vamos a ver todos los episodios Te están acompañando todos aquí para también verlos, hasta allí, man y todo Y toma un juguito Vale, gracias mi jugo, gracias Perfecto, pues yo ya me siento, ya estoy aquí sentadito y ahora sí vamos a reaccionar, papu Vamos Ay, carga Calla, 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 calla Mira, 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 ahí están, ahí están No, cámara mal ¡No! ¡Qué miedo! No puedo seguir viendo, no puedo seguir viendo Pero ponlo, papu, que me estás cortando la inspiración para verlo Pero oye, oye, espera, espera Antes de verlo, si quieren más reacciones, quiero ver en este video 40.000 likes ahora mismo para reaccionar a los otros capítulos Que por lo que veo, este es del capítulo 39 al 59, ¿vale? Claro, vamos, vamos Lo veo, lo veo, papu, dale play, dale play ¡Holololol! ¡Mira, mira! ¿Este cómo se llama? ¡Mira, ahí está, ahí está el TV Man, cuando recién apareció, papu! ¡Hololol! ¡Hololol, papa! Yo no sabía que así empezó el TV Man Sí, así empezó, papu, mira, mira ¡Mira, mira los aip no pisados! ¡Mira, está bailando! ¡Ja, ja, ja, ja! Que por cierto, ahí está el TV Man al lado tuyo, ahí está, míralo ¡Oh, mira, bro! Estoy adducido viendo esto Sí, mira, le da like y todo, hasta él le da like ahi esta la carita ahi esta el siguiente ahi esta el que sigue el que sigue mira 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 lo del baño esto es lo que esta en el baño bro mira tío estan super peor los escribir y mira los voladores mira se parece una tope a tope que es un tio es un titan brother si ya lo me aviso tambien el titan de los tibi man se ha puesto agua eh para que no cuidado que explota todo mayo oye bájalo un poco malo que me esta dejando fondo oh que ha explotado como la reaccion que es esto papu pero que que ha explotado yo no he sido yo no he sido y estas en creativo que raton bro yo pensando que tu casa la habias hecho aqui en survival y todo y no eh que ratilla eh oye que tambien cuesta hacerla en creativo no que no es pa hacer tibi woman mira esta usando creativo tibi man tambien miren la ratilla no pasa nada vale pero este es el numero treinta y cuarenta y dos la gente ya se lo sabe de memoria yo quiero ver uno de los mas nuevos estos ya me los vi ah no los has visto eh ah no los has visto pues mira papu yo porque estaba leyendome la historia yo bro mira mira el titan tv man papu es un titan tv toma se puso rojo papu mira con el sonido toma bro ese sonido me suena quiero que es de THQ o algo asi bajele 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 y un sonido HD yo creo que es de Sony vale si los ha matado y este tambien va a ser una carita o no tibi man mira mira suscripte si hace una carita eh suscripte ahora mismo si hace carita siiii hace carita vale el que sigue el que sigue dura un poquito eh vale ahi esta el tibi man mira 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 bro mira mira que estan como infectados los camaras camaras bro ese se parece a ti porque esta super enano eee jajaja ala ala mira es como una araña ese como papu la verdad el canal de DAFUK se la rifa eh hay que cambiar los asientos vale para que no venga ningún calamar pero porfamo que la gente quiere que estamos de reformas que estamos de reformas ok ala 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 bro el sonido bro vale 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 se van se van se van se van se van se van ala ala mira 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 los stickers ala ala cuidado bro te has puesto a pensar el que esta grabando las cosas quien sera un camaraman yo creo que si mira el toile es gigante mira mira el titan el titan tv mira el gigante bro una galla gigante toma en la cara papu un puñetazo el coño que hace super fuerte pero el camaraman osea el ti man en la sequ甲 longate un habituito mira los militares bro o lo hol que 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 joy yo y hola mira bro oye pero te has dado cuenta en los cuartos bro hay personas aqui si hay humanos En la serie, ¿eh? Sí, hay humanos No lo sabía yo, pero no se puede ¿Sabes por qué? Porque yo veo canales de datos curiosos De los capítulos de Twitter y Twitter ¿Tú qué tienes que ver? Anda Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Mira, 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 se están enfrentando los dos ¿What? ¿Dos titanes? ¿Por qué? Si supone que hay Hay reformas, ahora vamos a ver La película Desde esta alberca, ¿vale? Pero que todo el mundo quiere ver ya Espera, espera, reforma, reforma Aquí mejor Y aquí no puedo sentar No, aquí no puedo sentar, papu Bueno, sí Bueno, venga, lo vemos así, chisteando Venga, ya, ya, lo veo, lo veo ¡Eh! ¡Hola! ¡Se reacciona en directo! ¡Oh! ¡Yo voy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Qué cajo?! ¡¿Qué cagas?! ¡Mira con el tibi, mano! ¿Qué? ¡Estoy haciendo caca en la piscina! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Es un esquivir de titán, papu! ¡Es un esquivir de titán! ¿Será fuerte o no? ¡Está fuerte, bro! ¿Qué, qué, 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 bro? ¡Oh, no! ¡Dios! No me lo puedo creer Ha dicho en su idioma Mira, está feliz ahora ¡Mira la boca! ¡Mira! ¡Que se habían comido unos cámaras! ¡Oye, ponle pausa, ponle pausa! ¡No puedo! ¡No puedo dar la pausa! No, no, porque es que no te los quieres perder, ¿no, papu? ¡Mira, mira, mira! ¡No hay pausa, no hay pausa! ¡No hay pausa, no hay pausa, no hay pausa, bro! La gente ya se está enfadando conmigo ¡Oh, qué! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Es el G-Man! ¡Cállate! Bro, el G-Man está chetado ¡Lo va matando! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado, cuidado, bro! ¡Un enfrentamiento épico! ¡Ahí está! ¡El G-Man está muriendo! ¡Se está deshaciendo! ¡Se está! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera un segundo que voy al baño! ¡Espera! ¡Unos momentos después! ¡Me estaba cagando! ¡Me cagué! ¡Se está haciendo el 2, bro! ¡Hola, hola, hola! ¡Sierrelo! Bro, bro, esa la sierra. Es que el que más me gusta es el de Skibidi, ¿eh? La sierra, sí, sí lo estás viendo. Pero bueno, ¿para qué la adelantas, loco? ¡Dios mío! ¡Adelantándole todo! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Yo no lo adelanto más! Vale, a ver, a ver, ahí justo está desvaneciendo. Bro, yo ya estaba en la otra parte, donde sale el que más me gusta. ¡Mira, el Skibidi! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! La sierra de Skibidi y está el Picardo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy está el mayo! Ha dicho. ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra, otra! ¡Hola, hola! ¡Hola, G-Man lo va a matar! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué lo está defendiendo? ¡Si son dos titanes! Yo creo que lo mató, ¿eh? Lo mató. Sí, lo va a matar. ¡Ripea! Pala, ahí, al fondo una araña, tú. Y lo mató. ¡Ripe! ¡Ripe, rip! ¡Buah, bro! ¡Estoy flipando! ¡Eh, tú también, o qué? ¡Sí! ¡Sí, yo me quedo de piedra! ¡Ahhh, Bro! ¡Entiendo! Yo creo que el G-Man lo infectó. Es un misterio. ¿Ahí va el G-Man otra vez? ¡Uy! ¡Dale, dale, dale, TV-Man! ¡Venga, protégennos! ¡Mira, mira! ¡A por ellos! ¡Tu compañero! ¡Noooo ! Cuidado, cuidado. ¡Pobrecito! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ostras! 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 ¡Hala, mira la TV! ¡TV One Man! ¡TV One Man! ¡Mira, aquí está! ¡No, cariño! ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Toma, bro! ¡Toma, bro! ¡La TV One Man! ¡Mira, mira, mira! ¡Va el chetao! ¡Va en la sierra! ¿Pero pero de la sierra cómo se llama? ¿Sierra Man? ¿O cómo se llama? ¡Hala! ¡La TV One Man, bro! ¡Yo ya sabía este poder! ¡Que se puede quitarle la cabeza! ¿Cómo sabías eso? ¿Te das cuenta, bro? ¡Eso es imposible! ¡Mira! ¡Qué épico, ¿no? ¡1 % de épico! ¡Mira la carita! ¡Ahí está la carita! ¡Aquí la tenemos con nosotros! ¡Está emocionada viendo! ¡Es igual que no esta TV One Man! ¡Hala, hay un laboratorio, tú! ¡Hala! ¡Un apocalipsis de Skibidis, bro! ¡Las explosiones no me gustan! ¡Que se explota mi casa! ¡Ya va! ¡No pongas TNT 8B otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡Pum! ¡Bien! ¡Hasta un rayo! ¡La verdad que sí! ¡Bueno, al fin ya eres Víctor otra vez! ¡Claro! ¡Porque me he comido una pizza! ¡Una barredora esa, bro! ¡Como un robot, no sé, raro! ¡Mira, mira, mira! ¡Una pizza! ¡Gracias, Víctor! ¡Pero mira eso! ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! ¡Que no es Godzilla! ¡Mira, hasta el G-Man se te queda viendo como que... ¡Y este tonto! ¡Lo siento, G-Man, lo siento! ¡Toma la hamburguesa! ¡A la toma le ha dado like, brother! ¿Le ha dado like? ¡Like y suscríbete! ¡Adiós, Skibiri! ¡Nos vemos, Titán! ¡Adiós, Papu! ¡Deja tu like, Papu! ¡Vamos! ¡Hola, mira! ¡Tenemos un... ¡Un P.O.B., bro! ¡Una perspectiva desde el Titán! ¡Mira! ¡Ese ya había reaccionado! ¡En mis shorts! ¿Pero para qué le pausas, loco? ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ya lo pongo! ¡Toma! ¡El mazo en toda la cara! ¡Ahí! ¡Hala, bro! ¡Le está mega rato, eh! ¡La perspectiva está rara, eh! ¡El titán! ¡Sí! Parece como... Es que es una combinación de... Un cameraman, un TV, yo creo... Un speaker, de todo, bro. La bocina... Y cuando le dan... Cuando le dan like y suscríbete, ¿para qué sirve? No sé, yo creo... Es que siempre lo hacen, ¿no? ¡Mira, bro! ¡Está mega roto, eh! ¡Guay! ¡Súper alto, eh! ¡El titán! ¡Sí, sí, sí! ¡Está mega roto, eh! ¡Y el rayo es azul como Godzilla! ¡Y al último! ¡Deja al cámara! ¡Oh, oh! ¡Hala, hala! ¡Le dice... ¡Venga! ¡Se lo carga! ¡Bro! ¿Ya nos puedes poner asientos, por favor? Sí En lo que veo yo el capítulo aquí, más de cerquita Vale, 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 vale Vale, el ejército, ¿qué? Asiento Mira, ese está haciendo popó Está en el celular Soy yo en el baño ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ahora una bañera! ¡Hala! ¡Ay! ¡Sentadito, eh! Lo acaricia Toma, cachetadón Se ve como muy cerca Es la fila 1 del cine Espera, me pongo más atrás Estoy viendo una destrucción aquí Que me cago Vas en el desierto, ¿no? En la ciudad, imagino Sí, yo… ¡Ah! ¡What! ¡What! ¿Qué? ¡Un esquivi de calavera como mutante! Cala… Oh, ¿lo mata? Toma, muerto Uy, lo infectó el arma, parece Ok ¡Ostras, chaval! ¡Dios! Vale, vale, vale Hay como ovnis Toma ¡Ostras, chaval! Pero se ha revelado contra los propios cámaras No, es que… Es que… Ha de haber algún esquivi de atrás de él Mira, ahí va el otro Creo que ese es el del… El del martillo Le he dicho que no, bro Sí, eso… ¡No lo haga, compa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo haga, compa! ¡Ya está muerto! ¡No más! ¡Que no le han avisado! ¡No le han avisado! ¡Toma! ¡Hola! Aunque fíjate Oló, oló, oló Oló, oló Me gusta… El speaker man me gusta más, eh El rojo ¡Al G-Man! ¡El G-Man con lentes! ¡No! Lo mató, bro Oló, oló ¡Cuidado! ¿Qué está pasando, bro? Bro, son dos contra uno ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola, con cámara! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Cámara! ¡El cámara! ¡¿Qué?! ¡Lo ha tirado algo, eh! ¡Lo hizo caca! ¡Lo ha hecho caca! ¡No! No, y el otro está peleando ahí en su martillo Oló, 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 oló ¡El fuerte Godzilla, eh! ¡Nah! ¡Ganó Godzilla! ¡Ganó Godzilla! ¡Toma! ¿Qué, bro? Yo creo que lo que está grabando es un cámara ¿Tú crees que lo que está grabando es un cámara? ¡Mira cómo se ve Víctor! ¡Mira! Oló, oló, oló! ¡Hala! ¡Le quita la máscara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! ¡Pa' lobby, papu! ¡Pa' lobby! ¡Pa' lobby! ¡Pa' lobby! ¿Y el otro pedorro, qué? ¡Jajaja! ¡Le querían, le querían controlar, bro! ¡No! ¡No, bro! ¡¿Qué?! ¡Ira, ira, ira! ¡Es la TV Woman, arriba! ¡Es una TV Woman! ¿Lo va a hacer bueno? ¿Lo hará bueno o no? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡El G-Man! ¡Bro! ¡El G-Man atrás! ¡Toma, toma! ¡Mira! ¡Ahí, le ayudamos! ¡Le ayudamos! ¿Qué? ¡Se fue! ¡Se esfumó! ¡Vale! ¡Y este quedó! ¡Mira, te dije! ¡Está infectado, tonto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, la TV Woman está súper chetada, eh! ¿Me has ido con el TV Man? ¡Mira, no! ¡Murió uno! ¡Papu, F! ¡Mira, te dije! ¡Lo está infectando! ¡Sí! ¡Y ya se hizo buena gente, ¿no? ¡A ver! ¡Pues yo creo! ¡No! ¡Mató a sus hermanos, brother! ¡Yo también estoy muy triste! ¡Oh, papu, no llores! ¡Mira, el TV Man! ¡Has llegado! ¡El TV Man está haciendo como qué pedo con esto! ¡El día de llorar! ¡Estoy llorando! ¡No, no! ¡No llores tanto, papu! ¡Que no estás haciendo eso para atrás! Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto qué? Vale, creo que esto ya no los había visto, papu. Estos son nuevos ya para mí. Yo tampoco los había visto. Yo desde el 27 que no los vi, bro. Es el militar desde el 27, tú. Pues bueno, ya aquí tienes el resumen, eh. Claro. ¡Mira, mira! ¡Los dos, los dos! ¡Ya son compas, mira! ¡Dios! ¡Este compa! Vale, pero es que los escribiris son muy malos, eh. Sí, son malardos, bro. Todos, pierden en todas. Bueno, a ver, pierden todas no porque infectaron a uno, así que ni tan mal. Pero antes ganaban algo, ahora ya no ganan. ¡Mira, mira! ¡Ah, sí! Son diferentes, ¿no? ¿O qué? ¡Mira! ¡Son compas ahora! ¡Son hermanos del alma! ¡Le han dado a like! ¡Sí! ¡Mira, ahí vienen todos! ¡Vale! Creo que ya cae y se acaba, papu, eh. No lo creo. No quiero que acabe. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya están todos felices. Mira, bailando allá al fondo. ¿Qué? Es como una música rara, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una música rara. ¡Sí, sí, sí! ¡Si duro en la mano! ¡Ahora ya son amigos! ¡Listo! ¡Me suscribo al canal, que está epicardo! ¡Me suscribo! ¡Eh, no, no! ¡Eh! ¡Pero que falta otro capítulo! ¡Uh! ¡Completa la pantalla, que falta el capítulo! ¡Falta un minuto! ¡Ah! ¡Yo te hago una sorpresa! ¡Mira, mira, mira! ¡Víctor! ¡Mirasal! ¡Mira! ¡Mira como los capítulos, papu! ¡Mira! ¡Ostros! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Pero debería ser un poquito más grande. Es enano. Sí, es muy enano, la verdad. Bueno. ¡Venga! ¡Vamos a ver ya el otro capítulo, ¿no? ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que ya empieza! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! ¡Le doy! ¡Ok! ¡Este es el último, eh! ¡Que salió el 60, eh! ¡Es el cameraman! ¡Vale! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Se están cotorreando ahí! ¡Se están diciendo algo! ¡Están armando el plan malvado! Es que yo creo que el G-Man es muy tocho, eh. Ok, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que se están hablando! Ya, pero ¿qué dicen? ¡Se están enfadando! ¡Holo! ¿Qué? ¡Holo! ¡Holo, lo vengando! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Pero por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó el nuevo villano de esta temporada, brother! ¡No! ¡Es mi abuelo! ¡Que abuelo! ¡En serio, mayo! ¡Si! ¡Ya de que venga! ¡Se quiere salvarlo! ¡Dale, play, dale, play! ¡A ver, a ver ahora qué! ¡Hala, ala! ¡Vira, vira, vira! ¡Están armando un plan! Creo que va a morir G-Man. ¡Ah, no! ¡Ostras! 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 ¡Like otra vez! ¡Ya! ¡Dios! ¡Y se acabó, papu! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién es ese? Es un G-Man, ¿no? Que también están armando el plan ellos. Mira, ahí están. Ahí se quedó en la otra temporada. ¿Te acuerdas? Bueno, en el otro capítulo. ¿Vale? ¿Y ahora? ¡Yo, papu! ¡Pues bueno! ¡Ahora sí terminó! ¡Ahora sí terminó! ¡Dejen su manita arriba! ¡Se agradece bastante! ¡Nos vemos en otra reacción! ¡Hasta luego! ¡Apeguen el vídeo, papus! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Sch! ¡Api de la Paz! ¡Hasta luego! ¡No me sensate la verdad! ¡Chao!